Martín y Jacobo son dos hermanos que juegan al tenis. El fin de semana estuvieron compitiendo en el club campestre Ibagué, donde ambos tuvieron una actuación destacada en sus categorías. El balance, un balance positivo, es la última parada de tenis y valores antes del máster, en donde se fueron dos jugadores de nuestra escuela, fueron Martín Parada en la categoría 9 años y Jacobo Parada en la categoría 7 años. En la categoría 9 años, campeón Martín Parada y en la categoría 7 años, Jacobo Parada, semifinal. No obstante, tras un año de perseverancia y superación deportiva, Martín recibió un reconocimiento por parte de la organización Tenis y Valores. Es muy importante este nombramiento, esta nominación que le hacen a Martín Parada para nuestra escuela de tenis. Este es un trabajo que se está haciendo, el trabajo de equipo, de los profesores, de nuestros CAIs, de los padres de familia, del club, de todo. Aquí estamos involucrados todos para hacer realidad y hacer un objetivo importante de esta nominación. Así las cosas, los hermanos Parada se preparan para competir en el máster de tenis y valores, un torneo que reunirá a los mejores tenistas infantiles del país y se realizará en Medellín. Gracias. Gracias.